Hola, hoy me siento, no sé, no puedo explicarlo con palabras. Eso sí, puedo explicar las palabras. Hablemos de etimología. Ya sabéis cómo funciona esto. Vosotros me dejáis vuestras palabras aquí en los comentarios o en Twitter bajo el hashtag TimobanFumFum y yo, pues al cabo de unos cuantos meses, pues hago un vídeo sobre ello. Empecemos. Terafobia me pide rueda y rueda vendría del latín rota, que también significa rueda. O sea, es como si la propia etimología de rueda tuviese dentro una rueda más pequeñita, ¿no? Y además le añadimos que en el indoeuropeo sería la palabra rut, que sería rodar. Eso de que o de roda o de rota haya pasado a ue en rueda marca una diferencia en las palabras que fueron evolucionando desde el latín dialectal, la lengua romance, castellano que tenemos ahora, y los cultismos que entraron directamente del latín, en plan hicieron derrape y entraron en la lengua tiempo más tarde. Así que tendríamos rueda y rotar, donde se ha mantenido esa o breve latina. Este rotar, como hemos dicho, entraría más tarde en la lengua como un tecnicismo. Otras palabras con este doblete serían rótula, por ejemplo, y rodilla. Las dos es como si fuesen una ruedecita. Pablo me pide arandela. Es que tiene mucha enjundia las ruedas, ¿no? Tiene mucha enjundia. Bueno, arandela. Pues arandela... A ver, básicamente, todas las palabras que vienen de rueda se podrían dividir en, yo que sé, tres grupos así distintos. Uno, la palabra rota, otro, la palabra rotulus, otro, la palabra rotundus, y otro, pues, palabras que tal. ¿Y qué es lo que nos lleva a esa definición? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer esas clases de distinciones distintas? Nada, absolutamente nada. Estoy dejándome llevar por la inspiración, por la primavera, tal vez. Es lo que me está... no lo sé, o sea, hoy no quiero ser científico, hoy quiero ser solo una persona que habla de las palabras, un trovador de la lengua. Porque, como dice el principito, lo esencial es un elefante con un gorro dentro. Como si le han metido un gorro por... pues eso es lo esencial, ¿no? Estas distinciones que he hecho así aleatoriamente no sirven para, básicamente, medir todas las palabras, sí, palabras, que hay dentro de la palabra rueda. Porque tú dices, la rueda, el invento más grande del ser humano, y tú dices, no, las palabras que rodean a la rueda son el invento más grande de la lengua. Ay, me he cogido... uff, madre mía la intensidad. Palabras que vienen directamente de rota. Rueda, que ya la hemos visto antes, pero... ¿y su acción? Rotar, el hecho de ser una rueda, el cultismo de rodar. Rodaja, una tajada circular de un objeto cilíndrico, que se forma con rod más aja, sufijo diminutivo o despectivo. En este caso, diminutivo, porque una rodaja está muy rica. En la descripción os dejo una lista de palabras que acaban en aja. Con otra terminación diminutiva distinta nos sale rodete, que es un peinado con forma de rueda. Galáctico. O rodaje, que es en el sentido de un conjunto de ruedas. Y, pensadlo, a mí se me rompieron las ruedas de la silla. Así que me compré otras, que me llegaron en una furgoneta de reparto, que tenía ruedas. Así que es como, hay ruedas, dentro de ruedas, dentro de una rueda. Y yo lo estoy explicando, en un rodaje. Luego tendríamos las palabras que vienen de rótulus. A nosotros rótulus, pues es ruedecita, porque tiene la terminación hulus de ruedecita. Pero a nosotros lo que se nos viene a la cabeza es su versión en femenino, rótula. La rótula es el huesecito pequeño que tenemos en la rodilla, que técnicamente se llama patela, platito en latín. Básicamente la rótula se puede interpretar como que tienes un platito, una ruedecita dentro de la rodilla, pero como conjunto es como si tuvieses una ruedecita dentro de la rodilla. La articulación hace como una bisagra, como una ruedecita. Y esto nos vendría del latín dialectal rotella, que pasa a rodeia, que acaba en rodilla. En otros idiomas romances tiraron menos a lo de representativo, de mira, tengo una ruedecita en la pata. Y utilizaron la palabra latina genu, que significa rodilla, no tiene más. Tenemos palabras como el francés genu o el italiano guinocchio, que significan rodilla, literalmente. No hay nada en plan visible de uuuh, rodilla. A nosotros los restillos que nos han quedado es, por ejemplo, la palabra hinojo. Qué bonito el hinojo ahí creciendo en el campo, que viene de rodillita, genúculum. Está influida por la palabra fenúculum, de fenum, geno. Y el cultismo genuflexión, cuando te flexas las rodillas. Otro grupo, las palabras que vienen de rótulos. Esto vosotros diréis es un fosquito, pero no. Esto es un rollo. Es algo con forma de cilindro que se crea enrollando un material. Y como en muchas de las hijas de rueda, hay un doblete entre cultismo y palabra que viene del latín vulgar. El rollo romance en latín es rótulus, que se nos queda como rótulo. Y un rótulo era, originalmente, una cosa que se le pone a un libro, por ejemplo, delante, o un manuscrito que está destinado a ser expuesto públicamente. Lo que he encontrado son temas de la iglesia y tal. En plan, he escrito un rótulus y eso va a ser publicado, un memo. Por vía metafórica, por un trasvase metafórico, ese rótulo que está destinado a que se vea en público se convirtió en el mensaje en sí. He hecho un rótulo que está expuesto en la calle para que la gente lo vea. ¿Me pilláis? Pero vaya, de esto podría estar hablando un mogollón de tiempo. Pero claro, no es cuestión de desarrollar demasiado el tema, porque si no el vídeo me va a quedar rollizo. Madre mía, necesito controlarme la intensidad esta que me está entrando. Yo qué sé, yo no sé si por la primavera, por el cielo tan bonito que hay hoy, por, no sé, por el color nuevo de mi... Métete el filólogo en... Bien. Arandela, arandela. Pablo me pide arandela, fixo. Pablo es mi amigo, me pide arandela, ¿no? Por cierto, controlar, controlar viene del francés, ¿vale? Una movida súper loca. ¿Cuál es el papel que desempeñamos en nuestra vida? El papel que representamos en nuestra vida es nuestro rol. ¿Y qué es el rol? Literalmente, el rol es el papel, el manuscrito, donde se apuntaba el papel que tenían que leer y aprenderse, los actores de teatro, el rol. Así que la representación de nuestro papel vital es nuestro rol. Y claro, los juegos de rol, los juegos de rol serían teatro francés. Y controlar, pues vayamos al pasado, ¿no? Pongamos, por ejemplo, la Venecia medieval, que es lo que he encontrado en internet, no sé, es muy fiable, ¿no? Pues viene un colega y te dice, oye, esto que tú has escrito, por ejemplo, de contabilidad, esto que tú has escrito, pues no me fío. Y tú dices, ¿que no te fío? Pues tengo tapada. Y le sacas la copia de control, porque tú habías sacado tu contabilidad en dos hojas distintas. Primero es una hoja y de esa haces una copia, que te la guardas tú para adentro. Y cuando te dicen, oye, esto lo has modificado, es como, no, no, mira, esto que está escrito hace X tiempo, está igual. Porque lo puedes controlar, lo puedes poner contra rótulos. Puedes comprobar un rollo con el otro rollo. Algo que está controlado es algo que está comprobado que es cierto, está contrastado, está contrarotulado, que a nosotros nos vendría del francés Contre Roule. Y nosotros, pues tenemos control, arandela. Mire, y si el resto del vídeo os cojo esto. Tengo un violín, que es prácticamente un ukelele, así que he pensado que el resto del vídeo lo podría hacer, pues, tocando un ukelele. No tengo un ukelele, ¿vale? Así que lo que tengo es un violín de niño y llevo dos semanas practicando Wonderwall. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué me está haciendo la primavera? ¿Por qué estoy intenso? No, yo no soy así, o sea, vamos a sacar el vídeo para adelante, Nacho. Va, arandela. Arandela, de verdad, es como si la intensidad de lo de las ruedas me estuviese arrollando. Que es lanzar, arrojar algo por una pendiente abajo, como si fuese una rueda que lanzas. ¿Por qué no puedo dejar de hablar de ruedas? Estoy roto por dentro, roto, roto, por Dios, roto. No viene de rueda, menos mal. Roto vendría del latín ruptus, que viene de rumpere. Del indoeuropeo, que es todo eso de romper. De ruptus, por cierto, nos vendría ruta. Que ruta es cuando rompes el camino para hacer una senda. O sea, es como, o bien cuando picas el suelo o cuando tus pasos mismos han roto el camino, que te lleva por unos derroteros. Que los derroteros básicamente es tu derrota. Es la ruta que ha trazado tu camino. Y siguiendo lo de los caminos, tendríamos por ronda, ¿no? Una autovía gorda se le llama ronda. Por ejemplo, en Málaga está la ronda de circunvalación. Que esa ronda sí viene de rueda, pero da igual porque tenemos la ronda, de verdad, la ronda otra, que es en plan patrulla que hacen. Como por ejemplo, la ronda de la noche de Rembrandt. O la ronda de la noche de Terry Pratchett, ¿no? La ronda de patrulla tendría del árabe Ar Robda, que es una versión de Al Robda, la patrulla, que viene de, si no me equivoco, árabe clásico, Rupt, patrulla de jinetes. Y sí, en la ronda de circunvalación, en la otra ronda, tenemos rotondas. Que sí, que vienen de redondo, redondo, doblete de nuevo, que tenemos rotundo y redondo. Las dos vienen de rueda. Porque una cosa rotunda, tú te la piensas como que es una cosa pesada e intensa. Y una cosa rotunda es algo que es perfecto, tiene una completitud, es como un círculo, como una ruedita. Es definitivo. Y redondo es algo que es redondo. Y ya, yo qué sé, de perdidos al río, redondel también es como una especie de circulico, ¿no? Y si a esto le sumamos lo de la rotundidad, que las cosas son pesadas, yo me imagino algo rotundo, en plan de, pues, ¡ah! ¡Pum! Algo pesado que arroja, ¿no? Y que rueda y tal. Pues algo que sea circular y que sea, pues, pesado, ¿no? En plan metálico, redondel, arandela, arandela. Hemos llegado a la arandela. ¡Boom! En tu cara, fixo. Arandela. He metido ahí 10 minutos de vídeo para llegar a la arandela. ¡Pah! En tu cara. Este vídeo han sido solo dos palabras. Bien. Pues, y podríamos decir que al final ha quedado un vídeo sobre ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.